Buenas noches Buenas noches Yo soy todavía un placer y estoy súper consentido por estar aquí Utilizando la palabra de la persona de comunicación Estoy aquí y también esto Y yo te voy a referir a este El Reconforto Yo no me voy a pasar a ver Yo soy un placer, un placer, pero ¿qué es eso? Vamos a estar acá Yo vuelvo a los municipales, a los Concentrarios y saludos a todos los que no he visto Dicen si hago Que yo soy un placer ¿Qué es peinado para mí que tiene el dueño? ¿Qué es lo que hace de él? Me bajé el gusto Ya Antes que nada Yo como comunicado Que soy 100% Hay una notaría que entre todos Aunque sean 10 segundos Que aplausos y sonrisas Así que no pueden dar a vuestra presencia Por favor Como yo pensé que algo Yo soy dominicano ¿Quién es dominicano? Ni un claro que ni crees, mire Yo soy dominicano Yo soy dominicano, yo soy dominicano Yo soy dominicano Yo soy dominicano Yo tengo que ir a esa pantalla Mencibe yo allá Pero yo no estoy en donde Era Era Lo que tenía que ir a presencia Ahora te deja Después de cuando a las 10 fases Sí se aporta la gente de la calle Burracho Gracias a la gente que nos ha dejado escuchando Y hacernos Yo te lo digo en la mañana Pero cualquier momento de comunicarnos A veces se me hace difícil Viajar a otro sitio Digo, no viajar, no Reconocerlos en otro país En otro sitio, en otro sitio Por ejemplo, usted en Australia Y usted no sabe saber lo que hay en el campo ahí Es difícil Le voy a dar los fotos Y Para que usted entre a lo que son de tu raza Usted llega a un sitio Y usted no sabe quién es dominicano ahí Y usted mira para abajo El que no tenga media Es dominicano O que usted es un ser con saco y corbata Y la cadena por fuera Es dominicano Y más fácil aún Usted hace El que vive Es dominicano Es el único ser en el planeta Que recorre el mundo Pero Díganle a Dios mío Y usted va a decir Igual que aquí Ya todos los animales Tienen que ir Saber ustedes Yo llegué aquí Y los emitían en un arco Y hasta que no me dijeron ¿Cómo era que se les hacía el arco? ¿Para con el niño? O sea, me decía Miso, Miso, Miso Y aquí hay que decir Miso, 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 Miso Esos son parte de los trabajos Que uno pasa Cuando uno Llega desde el año Primero Uno llega Como fue en mi clase A la gaza de unos días Y eso Y abraza Y te besa Dos días Bueno, bien Esos son los delegativos ¿No viste? Tanto que puedo Me sigo a la iglesia Miso Que esa me la destruye Y tú a esa nevera Pero ya A la décima vez Tú a esa nevera La pie hace así Qué baila Y ya Mucha cosa Si no me hubo Mi amor Eso ni la hay Es tu Es tu Y tú a la visita Es tu Rejustición De rubio Entonces Si te acuerdas El grupo Fue a la cama O sea Fue en la cama La vaina es Que más que el diablo Que se pone Que jodió un plástico Señorita Que jodió un plástico No, se lo cambia Que en el verano Que pone uno nuevo Para el verano Que pone uno nuevo Y esta puta Hay que tener un plástico Ese plástico Y a las nueve De la mañana Hay que jalarse Y tú estás pegando Que esa bola Sí Y tu día Te queda muchísimo Pero ya Como en el mes Tú ya me dices Madonita ¿No? ¿No me estás ¿No? Yo estoy segura Y el primer Tico Cico Que va a ser El Más Tico Y el primer Tico 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 Que va a ser Tico Que va a ser Otra Bien A ver Tico ¿No? ¿Verdad? Buen día, ¿no está? Buen día. Entonces, yo le puedo. Y yo le hice la fe, que estoy muy contento de que me haya invitado aquí a esta gran gara. Entonces, ya cortamos la cinta que el presidente le ha gustado con darme el olor de ser parte de la cinta de la cinta. Ahora quiero que cortemos aquí, antes de darme los ojos, los ojos por arriba. ¿A qué le quedó el peor? ¿Qué le quedó el peor? ¿Qué le quedó el peor? Eso. ¿Qué le quedó el peor? ¿Qué le quedó el peor? ¿Qué le quedó el peor? Lo tomen ahí, yo creo que no lo he matido. Es pecioso el peor saludo, pero... Que yo cojo algo, ¿verdad? Así que, buena noche. Felicidades a los propietarios que Dios te diga este tema. Está hermosísimo. ¡Aquí va el peor! ¡Cuéntale el peor que le pido a vosotros! ¡Buena noche! ¡Aquí no fue el agosto! ¡Cuándale! ¡Claro! 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 ¡Cuándo se le quedó el peor! ¡Claro! 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 Gracias.